El día amaneció con norte y pues no daban ganas de salir, quería uno solo mantenerse en casa, pero pues la verdad yo tenía varias cosas que hacer en la calle y no me quedó de otra que salir y estar ahí con las ambrachas de viento y exponiéndome a que me lloviera. Me decidí salir y pues estaba bastante en fuerte práctico, todas las personas haciendo su vida normal, afortunadamente el norte no fue tan intenso como en otras ocasiones, aunque sí, sí, llegaron a haber ambrachas de 60, 70 kilómetros por hora que no simbraba, como cuando aquí, aquí estoy ya llegando a Saludina, ya me estacioné para hacerme unos análisis y miren aquí les muestro cómo se les mueve el cabello a las personas y el tráfico normal, o sea, estamos ya acostumbradísimos al norte. Estas se las quise mostrar para que vean cómo las personas están ahí normal platicando y vean ustedes cómo están las nubes. Todo el día estuvo así, amenazaba con llover y aquí, allí, ahí estaba yo saliendo de Salud Digna y vi a esta familia que tranquilamente se paró ahí en la esquina a esperar al camión. Y pues en esta toma es cuando ya totalmente salgo de Salud Digna y mañana le llevo mis estudios al endoquenóloga y ya ella me dirá cómo salir. Aquí ya me dirijo en dirección al verificentro porque este mes le tocaba el engomado a la camioneta y ya la estoy llevando a verificar. Es otro de los mandados pendientes. Y pues vean esta es la calle Manuela Vila Camacho que por tener varios cambriles es de las pocas arterias que tiene la ciudad de Veracruz a donde puede uno correr a sus anchas. Ahora sí que gracias a callos como esta, con todo y el norte, me siento como si estuviera todavía en el Distrito Federal y eso hace que me sienta más plena. O por nada, viví 15 años ahí. Eh, dato curioso, llegando a casa le pedí a mi marido que me sanitizara completita. Si ir a Salud Digna, donde pasea laboratoriales, a un ultrasonido y una densitometría ósea y luego a un verificentro, hay que protegerse. Bye.